¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video pues ya repetido porque ya está aquí subido en el canal de YouTube. Es una rutina de mañana, pero esta ocasión es una rutina diferente porque como ya saben estoy yendo con mi abuelita y pues es una rutina actualizada por así decirlo, ya no es la misma de antes. Y bueno, espero que les guste este video. Realmente no he tenido tiempo de contestarle las preguntas que dije que les iba a contestar en otro video, pero espero ya pronto poder hacerlo, igual pararme así de temprano para grabar ese video. Espero y espero y espero de corazón que ya pronto tenga el tiempo necesario para grabárselos y nada, sin más que decir bienvenidos a este video y espero que les guste. Ok, Yami ahorita está dormidita. La voy a dejar durmiendo mientras yo me voy allá afuera a lavar trastes porque tengo un montón. Amigos, no sé si se dan cuenta pero está todo nublado. Todo nublado, ayer mi marido pues se puso a limpiar toda esa parte de ahí porque como si se dan cuenta por ahí hay mucho bosque así que se puso a limpiar todo de este lado, también de por ahí al lado pero pues si se dan cuenta todavía falta un buen de bosque, lo está haciendo por partes porque ya voy a trabajar tarde. Así que pues, bueno. Aquí tengo muchos trastes, no miren. Es que no había tenido el tiempo pero ya los vamos a lavar ahorita. ¡Muchas gracias! Ok amigos ya todo listo Aquí ya los trastes Ya todos lavaditos Ya están bien Aquí los voy a dejar yo creo Y me voy a poner a calentar agua Porque me voy a bañar Ayer no me bañé porque Se me hizo súper tarde Ya me andaba chilloncita No tuve tiempo de bañarme Y cuando me acosté ya a dormir Me quedé dormida y ya ni me bañé Así que vamos a bañarnos Igual está como nublado Pero ya quiere salir el sol Ya van a ser las 9 de la mañana Así que me voy a apurar a bañar Para que ya me vaya con mi abuelita ¿Saben qué? Pero antes le voy a dar una limpiadita A mi estufita que ya tarda que no la cupo Yo no pero mi marido sí Para calentarse la comida que le dejo Así que le voy a dar antes Una buena sacudida Porque ya le hace falta Aquí traigo ya el trapo de mesa Y el de este ¿Cómo se llama? Bueno, el este para Ponernos a limpiar la estufa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí ya quedó nuestra estufita o no sé cómo me quieran llamar porque no es estufa, pero ya quedó súper limpio. Ahora sí voy a ponerme a calentar mi agua para que me comience a bañar. No he abierto acá afuera, así que ya está amaneciendo un poquito más. Bueno, ya de hecho es casi la hora del almuerzo, ya son las 9. Pero no he abierto, estoy hablando bien bajito porque ya a mí todavía sigue durmiendo. Así que vamos a abrir un poquito para que yo me ponga a atender las camas mientras el agua está calentándose. Ok, esta cama ya está tendida. Las almohadas la tiene Chami como barrera para que no se resbale de la cama y no se caiga. Chau. 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 Digo, ya terminé de barrer toda la casa, ya tendí las cámaras, ya lavé los trastes, ya todo. Siempre me paso, bueno, no siempre, no siempre, me arrimo el bote de leche de llame. Hice un mamila que lavo en la noche cuando ella pues ya no toma mamila. Siempre los lavo en la noche y los dejo así para que se escurran. Y temprano pues ella tiene la mañana de despertar y querer comer pecho. Pero pues como le estoy tratando de quitar el pecho, voy a prepararle su biberón o su mamila. Mientras se acaba de calentar bien bien el agua. Y si en caso de que yo me esté bañando y ella ya haya despertado, pues ya va a tener listo su biberón. Así que vamos a prepararlo. Otra cosita, esta leche no es de su tapa, no es de pues a su edad porque es de 6 meses a 12 meses. O sea, de un año. Ella ya viene tocando como de la tapa 3, pero no conseguí. Bueno, sí conseguí porque fui a una farmacia a comprarla y obviamente que pues sí tenía. Pero yo no sabía. Como era nueva en esto, apenas pues estoy entrando a quitarle el pecho a Yami. No sabía cuál tapa le tocaba, de cuál etapa le tocaba. Y mi abuelito me dijo pues compre la NAMM 2 porque pues tiene 2 años y va a ser la 2. Yo no sabía. Y tampoco se me ocurrió preguntar en la farmacia, pero le compré esta. Igual me dijeron que es la misma solo porque... Les muestro. Viene... A ver si no la tiro. Viene diferente la cucharita. La cucharita de la tapa 3 es un poco más grande que esta y es amarilla. Pero igual la medí con una... Bueno, vi un video, no la medió. Vi un video donde una muchacha medía la tapa amarilla con esta y son dos tapitas de estas. Una amarilla de la tapa 3. Pero es la misma leche. Así que pues... Este... Estoy intentando con esta leche. Le compré al principio a la NAMM. Pero le hizo mucho daño. Se me puso mal, mal, mal. No sé si no... Porque no le daba lo que pues... Eran de las tapitas a los... A las onzas de aquí. O no sé, le dio calentura. Le dio diarrea. Se me puso mal, mal, mal. Así que estoy intentando con esta leche a ver cómo nos va. Como ya la lavé en la noche, nada más me va a tocar hervirla. Y para eso voy a estar ocupando esta ollita, creo. Cambié de opinión y voy a llevar mejor esta para aquí hervirla la mamila. Igual yo les digo, anoche la lavé. La lavé y la dejé escurriendo. Y pues ya nada más voy a tocar hervirla. Yo la verdad que sí la hiervo cada... Así cada... Cada vez que pues se termina su mamila. O sea, en todo el día no. En todo el día pues nada más termina su mamila, se la lavo y igual la pongo a escurrir. Pero ya en la noche, en la noche por ejemplo cuando ella toma su mamila, que se la acaba y se duerme. Este... Nada más la lavo, la dejo escurrir. Y al otro día, por ejemplo, hoy la tengo que hervir. Aquí ya tengo la mamila. Le quité la pena al chupón, a la tapadera. La tapadera. Y vamos a ponerla a hervir. El agua ya casi va a estar lista también. Nada más que voy a cuidar esto. Para que me meta a bañar. Casi la mayoría de veces, en las noches yo me acarreo el agua así. Ocupo la tinita de Yami para pues... Vaciarle las cubetas de agua ahí. Y pues se hace cuenta que es como mi... Mi, 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 mi... ¿Cómo nos dijera? Mi... Bote donde pues... Yo vacío el agua y pues de ahí agarro, me baño, normal. Más porque pues está haciendo frío allá afuera. Y aparte porque ya me está durmiendo allá. Así pues... Tengo chance de verla si no se para y así. Así que vamos a acarrear el agua. Y vamos a bañarnos. Tengo que verla si no se para y así. Y... Siempre me pasa esto. Ya van a ser las 10, yo ya estoy lista y arreglé las cosas de Yami. Y llame y nada más no despierta Así que me la voy a tener que llevar durmiendo Y vámonos porque se nos hace súper tarde Mi abuelita ya debe estar bien desesperada Llegando con mi abuelita me puse a hacer chocolate Fui a la cocina a traer tazas Para que pues empiece a servirle Y empecemos a desayunar Después de que desayunamos le voy a pasar a hacer su mamila O vivero Nayami para que me deje hacer pues los quehaceres Que siempre hago en las mañanas Después de que acosté allá a mi la acomodé en la cama Y le puse el ventilador para que me dejara Barrer toda la casa de mi abuelita Pues empiezo barriendo lo que es En donde está el comedor Aquí en este pasillito pues Que es casi casi cuando entramos Siempre pues debe de estar limpio Porque es donde pues luego mi abuelita recibe visitas Y aquí pues se sientan Este sillón pues es de ella Aquí a veces cuando se siente mal Se acuesta aquí Y ya no se va a su cama Y también aprovecho para sacudirle un poco las paredes Esto no lo hago diario Pero en esta ocasión Había poquitas telarañas en la esquina Así que sacudí la pared Y voy a comenzar a barrer todo muy bien También estoy aprovechando para sacudirle bien su sillón Porque hace rato que Bueno desde que yo llegué no he visto que Que este se sacude este sillón Así que voy a quitarle todo lo que tiene encima Este es un rebozo cuando Pues ella se tapa sus piernas A veces porque le pican los zancudos Son los mosquitos Y pues la toalla pues la tiene Como de sábana Y abajito pues tiene esta colchoneta Y la voy a acomodar bien Para después ponerle la sábana encima ¡Gracias! Y listo amigos, así ya quedó el sillón arregladito Después de que ya acabé de barrer toda la casa Ya sacudí algunas paredes Ya junté la basura Me voy a pasar a lavar todos los trastes Para que ya después me ponga a hacer otra cosa ¡Gracias! Bueno, después de que acabé de grabar los trastes Me pasé a poner carne de puerco para la comida Esto se pone pues muy temprano porque se tarda en cocer Le puse un poco de agua También le agregue sal Y mi abuelita obviamente le echa aceite La vamos a tapar con una tapadera para que se cosa más rápido Y vamos a pasarnos a limpiar la estufa Porque al principio como vieron pues estaba súper sucia Y bueno, sin más que decir vamos a comenzar Solo voy a estar ocupando fa y pues el resto bajo Para tallar muy bien Y listo amigos Así quedó la estufa ya limpiecita Bueno, después de que ya acabamos de hacer todos los quehaceres Barrer, lavar trastes, limpiar la estufa Es momento de almorzar En esta ocasión pues mi abuelita tiene la costumbre de pedir almuerzo en la mañana Y ya pues la comida ya la hacemos nosotras Hola amigos ¿Cómo están? Buenas tardes El día de ayer ya no les pude acabar el video Pero hasta aquí le vamos a dejar con esta rutina de mañana Espero que les haya gustado este video Y si les gustó denle like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Contestando las preguntas Los quiero mucho, cuídense, adiós